Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un lindo jueves para todos. Te saluda Merari Medina. El devocional para el día de hoy se titula El fallecimiento de Dag Hammarskjöld y la elección. Escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, o a los dioses de la gente en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24.15 Dag Hammarskjöld fue secretario general de Naciones Unidas desde 1953 hasta su trágico fallecimiento en 1961. Sueco y cristiano. Fue autor de una serie de meditaciones considerado por muchos el mejor diplomático del siglo XX. En algún momento de la noche, entre el 17 y el 18 de septiembre, durante una misión de paz de las Naciones Unidas en el Congo, el avión de Hammarskjöld se estrelló en Zambia, explotando e incendiándose. Las circunstancias que rodearon el accidente de aviación eran un misterio para que los investigadores descubrieron una nueva pista en los restos. En la cabina del avión sinistrado, alguien se fijó en un mapa abierto con las aproximaciones a Endolo, aeropuerto de Leopoldville, ahora Kinshasa, en el Congo. Sin embargo, el destino previsto aquella noche era la ciudad de Endola, en Zambia. El piloto había echado mano por error del mapa, indebido, y en la oscuridad de aquella noche, el avión se estrelló contra el suelo, cuando el piloto creía que aún le quedaban 300 metros más por descender, todo porque había usado el mapa indebido. Endolo, Endola, la única diferencia en esos nombres es una sola letra. Pero fue la diferencia entre la vida y la muerte. En inglés, existe una diferencia de pocas letras entre temer y un amigo. Afraid y a friend, respectivamente, en lo referente al mapa de Dios, también es lo que separa la vida de la muerte. Entonces, ¿qué mapas seguiremos? El llamamiento del anciano dirigente, Josué, mantiene su relevancia hoy. Escogeos hoy a quien sirváis, porque el nuevo año no es solo sobre el hecho de que Dios nos escoja, también es sobre el hecho de que nosotros lo escojamos a Él y no disponemos de un tiempo ilimitado. La reciente letanía de titulares de noticias internacionales es prueba suficiente de que el tiempo se acaba para este planeta y todos sus habitantes. Precisamente que Dios sea alguien digno de nuestra amistad, no alguien a quien temer. No significa que podamos dejar para mañana la decisión. Escojan hoy al Dios a quien seguirán. El camino es incierto, debemos contar con el mapa correcto, debemos escoger al Dios debido, debemos aterrizar en el destino acertado. Entonces, ¿no quieres inclinarte ahora? Invitar al Dios que ya te ha elegido, para que también sea el Dios de tu elección declarando, Pero yo y mi casa, ¿serviremos a Jehová? Y antes de despedirnos, felicitamos a Maritza, que el día de ayer llegó a sus 60 años. Los saludos se los enviaba su hermana Ana Ortega. También nos piden oración por Moisés Alejandro, que hoy será intervenido. Ramón Rolly Iriarte pide oración para que su madre acepte el mensaje adventista. Que Dios les bendiga, y como cada día, les envío fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!